Mire, la situación del municipio es complicada y pareciera que el único responsable fuese el intendente. Y también digo yo que acá hay un gran responsable que es el gremio. Que durante cuatro años, el secretario del gremio, Montiel, no lo he visto preocupado por la situación en que se iba quedando la municipalidad. Con respecto a los contratos en sí, son contratos. Los contratos tienen una fecha de vencimiento, se pueden renovar o no. Quien lo firma ya sabe que es así. Si no hay trabajo para darle, es difícil. Ahora, la gente que está reclamando, ¿un puesto o un trabajo? Porque en muchos casos, no digo todos, iban a ocupar un puesto, no a hacer un trabajo. Quizás hay que rever algunas cosas y hay que ofrecerle a esta gente que se quedó sin trabajo o sin puesto, si tienen la voluntad de trabajar, hay áreas de la municipalidad que necesitan empleados, que trabajen. A mí no me gusta esto de que por ahí hay expresiones de que, y bueno, aumentenle las tasas a los que más tienen. No es justo. El gremio, que son empleados permanentes, deben cuidar, no solamente al edificio, las arcas municipales, que se vende un buen servicio, porque es su casa. Si la municipalidad no funciona, los primeros perjudicados son ellos, sí, los empleados, que no van a cobrar los sueldos porque no hay de dónde sacar la plata. Pero la solución, también que la planteen y que no sea aumentar las tasas. Si no, habrá que recaudar más, habrá que ver un montón de cosas. Pero creo que lo mejor que podría hacer el gremio, es decir, estamos dispuestos a sentarnos a colaborar, no a quemar cubiertas y a bloquear la entrada de la municipalidad. Bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo con estos despidos. Naturalmente esto está siguiendo la vía gremial correspondiente, los gremios están actuando y entiendo que mientras haya diálogo es importante y esperemos por lo menos que tome la reflexión o un llamado a la reflexión de las autoridades correspondientes. Naturalmente están facultados para tomar esta decisión, pero por supuesto como justicialista estoy en contra de este tipo de decisiones. Antelaguirre dijo que Berna le pidió déficit cero y por ahí también un concejal, también del Profrepam, deslizó que el Ejecutivo Provincial había pedido, digamos, que achicara la cantidad de empleados. Mirá, una cosa es pedir que se hagan ajustes, que se reduzcan los gastos, pero de ninguna manera el Gobernador ha pedido que haya despidos. Tal vez algunas respuestas son más que nada para generar rumores inciertos.